Muy buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, hoy martes 24 de enero de 2023. Empezamos otra jornada informativa, soy Berta Alba y la voy a acompañar esta tarde. Vamos a comenzar conversando sobre un tema muy importante como es la empleabilidad, que a todos los ciudadanos les causa interés, es decir, luego de egresar de un centro de estudio superior, en este caso la UPAO o de cualquier otro, siempre se busca, una de las aspiraciones más grandes de los egresados es lograr un puesto de trabajo acorde a su perfil y siempre ir escalando en la vida profesional. En este caso vamos a hablar específicamente de la UPAO, para ello conversaré con el jefe de la oficina de bolsa de trabajo de esta casa de estudios, el doctor Víctor Quiñones, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Bien, muchas gracias, buenas tardes, a tus órdenes. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Se informó recientemente que la UPAO ha proyectado algo muy importante, muy trascendente y de gran impacto para sus egresados, que son muchos. La UPAO proyecta llevar, elevar al 80% la empleabilidad de sus egresados. Vamos con la foto del momento, ¿cuál es la realidad actual de la empleabilidad de los egresados de la UPAO? ¿Cómo se han colocado en el mercado laboral a lo largo de todas las promociones de egresados en estos más de 30 años que tiene la UPAO de vida institucional? Sí, al respecto, le podría hacer un pequeño comentario resumido. Nosotros estamos bordeando el 50% en promedio el índice de empleabilidad. Sin embargo, como está refiriéndote, el plan estratégico 2022-2026 contempla lograr un 80% promedio de empleabilidad. Evidentemente que es una valla bastante alta, pero los egresados, los padres de familia, la sociedad, requiere que uno de los principales centros universitarios de la región norte, digamos, mejore ese indicador, que dé buenas señales, que la enseñanza, que se imparte acá, nos posibilita de que nuestros egresados puedan conseguir un empleo formal, un empleo formal. Muy bien. Sí. ¿Cuáles van a ser esas estrategias que se van a aplicar para lograr elevar y conseguir esa meta ambiciosa que usted mencionaba, elevar de 55 a 80% la empleabilidad de los egresados de la UPAO? Bien. La bolsa de trabajo que está asumiendo como mayor fuerza el perfil de egreso de lo académico, o sea, la parte final, después del proceso académico, todos los años se fijan metas de poder seguir avanzando. En esa mira tenemos, en primer lugar, la gama de servicios, está tratando de llegar virtualmente a cada uno de los egresados, que no pueden acercarse a su alma mater, y con diferentes mensajes, tanto para invitarlos a escuchar charlas, a mejorar, digamos, sus posibilidades de inserción laboral a través del mejoramiento de los CV, le está dando conferencias a nivel internacional gratuitas, certificadas, y también tenemos profesionales propios en la oficina, que le está guiando a nuestros egresados que todavía no han podido conseguir un trabajo para superar con éxito una entrevista laboral, en cómo presentar un CV, etcétera, etcétera. Es decir, están mejorando las capacidades para la empleabilidad de los egresados. Eso significa eso. Efectivamente, hay una brecha entre la preparación académica y el mercado laboral. Esa parte de la brecha es el trabajo propiamente de la bolsa de trabajo, donde las habilidades blandas van a través de estos talleres de coaching, conferencias, charlas internacionales, y también para acercarlos a la empresa, y para convocar también empresas que vienen aquí a ofertar trabajo y prácticas. En tercer lugar, tenemos un portal de empleo. Tenemos un portal de empleo que las empresas están gratuitamente contactándose con los egresados de hace dos años, las 24 horas del día y todo el año, donde ofrecen prácticas y también puestos de trabajo. Eso posibilita de que un sábado o un domingo, que no pueden venir a la bolsa o porque no se atienden presencialmente, ellos sí lo pueden ver virtualmente. Cada uno de los egresados, cada uno de los alumnos tiene un ID, y por ahí puede entrar a buscar una oportunidad laboral. Y en cuarto lugar, para saber cómo estamos en participación del mercado, estamos justamente, y también en satisfacción de nuestros egresados y empleadores, estamos haciendo un estudio con una consultoría externa que se llama un estudio de iniciación laboral. Entonces, ellos van a, esta empresa va a aplicar encuestas a los egresados para ver en qué parte está nuestra fortaleza en preparación académica y en qué parte todavía nos falta. En cuanto al empleador, de igual manera, hay una encuesta y ambas encuestas se traen para la directora del programa para que puedan discutirlo, analizarlo y con mira de retroalimentar la currícula, ¿no? Viendo cómo está el mercado. Entonces, este también estudio nos va a servir para que la universidad pueda completar los indicadores que requiere para renovar o para reacreditar, renovar su licenciamiento y también para acreditar carreras, ¿no? Precisamente. O sea, prácticamente nos vamos a sincerar, ¿no?, con esta ayuda de esta consultoría experta, de cómo estamos en nuestros indicadores, cómo avanzar la universidad en estos más de 30 años, preparando a jóvenes para ser buenos ciudadanos y también para el mundo laboral. Precisamente también, como dato no menos importante, el tema de que es un requisito también el seguimiento al egresado para poder siempre estar con las validaciones de las acreditaciones y todos los requerimientos de calidad nacionales a nivel de educación superior, que es tan importante también para que revierten el prestigio de la misma universidad y permite el mantenimiento de este servicio educativo. Efectivamente, todos estos días de la semana nos corresponde este año afinar nuestras estrategias de comunicación para poder estimular, tener una cobertura mayor y traer a nuestros egresados para que se beneficien con todas las otras universidades, aún se preocupa por ello y conmira a mejorar su posibilidad de iniciación laboral, ¿no? Entonces, estamos trabajando con marketing, ayer, anteayer, con imagen, ¿no? Y para afinar la estrategia de comunicación para que esto sea más efectivo. Y estamos reforzando también los equipos para el equipo de la bolsa. Muchos éxitos para esta iniciativa que va a repercutir en la inserción laboral y en la empleabilidad de los egresados de la UPAO, que de por sí ya tienen gran prestigio y ahora van a tener ese apoyo, esas herramientas de marketing personal, de habilidades blandas y de capacitación y todas las herramientas digitales necesarias para poder seguir triunfando y colocándose de acuerdo a sus expectativas en el mercado laboral peruano o, ¿por qué no, del extranjero también? Por supuesto, a eso apuntamos, porque la universidad tiene mira de internacionalizar todo el intercambio, incluso de la movilidad académica, ¿no?, que tiene que ver con docentes y estudiantes, que va a ser fuerte con instituciones de prestigio a nivel internacional. Y nuestros egresados tienen que ser los abanderados, no solamente a nivel regional, nacional e internacional. Y digo nacional, sino también internacional, porque van a llevar el sello de la universidad, ¿no?, de su alma mater, de cómo en realidad se han formado en esta universidad. Así es. Queremos eso, queremos a través de la bolsa aportar con un granito de arena en ese sentido. Le deseamos los mejores éxitos en esta gran tarea, que estoy segura van a conseguir con gran éxito, en valga la redundancia. Muchas gracias, doctor Víctor Quiñones, jefe de la Oficina de la Bolsa de Trabajo de la UPAO, por estar con nosotros en UPAO Noticias. Muchas gracias, doctor Víctor, para servir. Buenas tardes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! Gracias.